Hola, ¿cómo les va? Quiero mandar un saludo, un abrazo enorme a toda la gente de la Fundación de Maikén. Felicitarlos por los 15 años de este maravilloso bioparque, que creo que es una visita obligada para aquel que pisa el suelo argentino. Y si Temaikén significa vida y tierra, creo que todos aquellos que vivimos en nuestro país debemos estar orgullosos de este lugar. Un gran abrazo. Felices 15 años Temaikén, que la pasen increíble. Feliz cumpleaños a mis amigos de Temaikén, 15 años cumplen. Realmente les quiero mandar un beso enorme para toda la gente que trabaja cuidando a tantos animalitos que le ponen tanto pero tanto amor. Feliz cumple y pasen hermoso y nos vemos muy pronto. Bueno, les mando un beso grande. Feliz cumpleaños a Temaikén. Mariano Zabaleta es mi nombre. Estuve hace poco ahí con mis niños y es un lugar espectacular para ir a disfrutar en familia. Feliz cumpleaños. Chau. Hola, mi nombre es Julián Weich y quiero mandarle un beso muy grande a toda la gente de Temaikén que está cumpliendo 15 años. Muchísimas gracias por enseñarnos a vivir en el único planeta que tenemos, que es este, el planeta Tierra. Así que ojalá podamos bailar el vals juntos. Porque a los 15 se baila el vals. Besos. Chau. Hola, soy Milba Castellini y quería mandarle un beso muy grande por estos 15 años que cumple Temaikén y Fundación Temaikén. Disfrutar el paseo siempre con nuestros hijos es muy lindo porque aprendemos mucho sobre los animales, sobre su preservación, sobre lo respeto a la naturaleza. Y siempre es un buen plan pasar un día allí con ustedes en la Fundación y en el Bioparque. Gracias, feliz cumpleaños y nos vemos en el próximo paseo. Un beso grande. Hola amigos de Temaikén, ¿cómo están? Estamos acá, estoy llegando desde Aeroparque para mandarle muchos saludos por el cumpleaños número 15 y por el Día del Amigo. Un beso muy grande de Gaturro y de Nick desde Aeroparque. Hola, ¿qué tal? Me quiero sumar a estos 15 años de Temaikén que además se celebran en este 20 de julio el Día del Amigo. Una idea, la del Bioparque que por supuesto nos cambió la cabeza a muchos. Sé que vienen trabajando y muchísimo, así que el saludo para toda la gente, para todos los laburantes. Así me gusta llamarlos a los laburantes de Temaikén y que nos sigan ayudando no solo a cuidar de la flora, de la fauna, sino también a sensibilizarnos con el ambiente, que es tener sensibilidad por este mundo y este lugar en el mundo donde vivimos. Felices 15 años y gracias por el laburo. ¡Gracias!